Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefi Merelles y hoy voy a estar respondiendo 7 preguntas sobre mí. ¿Qué fue lo que te hizo decir, yo quiero actuar y a qué edad comenzaste? Empecé a los 6, 7 años, fue porque una vez estaba en clase de gimnasia y llegaron unos productores diciendo que sí queríamos hacer un comercial y pues a mí me interesaba, desde chiquita me gusta cantar y hacer videos y todo eso. Entonces fui a hacer el casting y me quedé. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Fue el comercial que les dije de Choco Krispies, aquí el comercial. Choco Krispies Pops con Forti Calcio Plus. Tú también puedes disfrutar su intenso sabor a chocolate tan grande como tú. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has tenido hasta ahora? Pues hace dos meses terminé de grabar una película y cuando tenía como 11, 12 años hice la obra de Anita la huerfanita de Broadway en el Teatro de los Insurgentes. ¿Tienes alguna persona como fuente de inspiración? Mi actor favorito es Tom Holland por su forma de actuar y todo eso, pero me inspira muchísimo mis papás y mi hermano. ¿De qué forma cambió la tu vida desde que empezaste a actuar? Pues estoy muy agradecida que desde chiquita supe qué quería hacer y tuve la oportunidad de conocer a grandes actores, aprender de ellos y hacer largas amistades en este medio. ¿Qué proyectos realizarás próximamente y cuáles tienes en mente? Pues ahorita sigo haciendo castings para ver en qué me quedó, pero me gustaría hacer más películas, series, trabajar con grandes actores, conocer gente nueva para aprender. ¿Es cierto que va a salir una película tuya en 2020? Sí, en el 2020 sale El Jardín, próximamente yo les aviso cuándo salga. ¿En qué red social te podemos encontrar? En Instagram me pueden encontrar como estefid.greyas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. ¿De qué forma cambió tu vida desde que empezaste a actuar? Pues estoy muy agradecida que desde chiquita supe qué sabía hacer y... ¿En qué red social te podemos encontrar? ¡COPERVIDEO! 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 ¡No, no, no!